¡Suscríbete al canal! Danilo Medina, nuestro presidente, 2016 No cambio lo bueno por lo malo, quiero a Jais Bielu Es el favorito por el pueblo, quiero a Jais Bielu Danilo me dijo a mi que tire el voto, por Jais, por eso Yo voy a votar por Jais, no voy a inventar y por eso Yo voy a votar por él, porque él va a ganar y por eso Yo voy a votar por Jais, no voy a inventar y por eso Yo voy a votar por Jais, porque él va a ganar Jais Bieluf Cabrera Su senador con su pueblo